¿Qué es el consumo de los negociados que hacen? Es un default, pero si no lo consigo en mi mente volver a defaultear, romper los contratos y demás, yo creo que de alguna forma se debe solucionar, otras formas alternativas sin duda va a ser una falta de integración en el mundo. Yo te cuento, cuando estuve en Grecia, la vez pasada, hace 3 años, todo el mundo que estaba entrando en recesión económica y política, Grecia en Europa, todo el mundo me preguntaba, Argentina, Argentina, crisis. Yo tengo 31 años, hace 50 estamos en crisis. Para mí la crisis es oportunidad de cambio. Todos los días tenemos que salir a comprar y todos los días hay que trabajar y cada día se alcanza más en el dinero, ese es el tema. O sea que sí es preocupante.